Estuvo en Georgia, en China y en la India. Mijaila Nuruk ha visitado más de 50 países en los últimos cuatro años para capturar la belleza de las mujeres. Cuando empecé este proyecto no pensaba que se convertiría en un proyecto global, solo buscaba algo que me interesaba. Para llevar a cabo su idea, la fotógrafa de 32 años dejó su trabajo en una productora de televisión en Bucarest y vivió durante un tiempo de sus ahorros. Luego financió sus viajes mediante una campaña de crowdfunding. Myanmar, Alemania e Italia. Su lugar de trabajo son las calles y los mercados. Allí, Nuruk entabla conversación con las mujeres y las retrata. Es un proceso muy intuitivo. A veces hay química entre nosotras o un intercambio de energías. A veces me llama la atención una mirada. La fotógrafa rumana prepara su primera gran muestra en Berlín. Quiere que todo quede perfecto. Estas imágenes se han convertido en parte de su vida. Tienes que dedicarte a eso en lo que crees. A veces funciona y a veces no, pero debes intentarlo. Algunas de las mujeres a las que me acerqué no quisieron formar parte del proyecto por miedo, pero seguí adelante. Y esa es la clave de todo, no rendirte nunca. Desde hace algún tiempo, Nuruk también recopila las historias de las mujeres de sus viajes. Les pregunta sobre los desafíos de su vida. Esta mujer alemana ha superado un cáncer en dos ocasiones. Ella huyó con sus hijas de la guerra de Siria. Y ella trabaja en el rincón más remoto del mundo. Estas mujeres son heroínas, que normalmente pasan desapercibidas. Aún así, son heroínas para sus familias y amigos. Y yo las celebro por ello. Las historias y las fotos han sido publicadas en un libro, Atlas of Beauty, en español, El Atlas de la Belleza, título que transmite un mensaje. La belleza se muestra en todas partes de forma distinta. No tiene una definición y ese es nuestro problema. Intentamos poner etiquetas a todo. Tenemos que hacer eso a un lado y observar la belleza en sus distintas formas. Mijael Anuruk pronto volverá a viajar a nuevos destinos. Aún le quedan muchos países por visitar. Su proyecto solo acaba de empezar.